Yo tengo mucho talento, se hacen diez cosas a la vez. Bienvenidas, manolitas, a este ratito a la fresca. Hablamos de cosas que están relacionadas con las mujeres de más de 40. Las mujeres que sostienen la cultura de este país, las mujeres que han vivido la menopausia y las mujeres que sobrevivimos a muchas otras cosas. Así que bienvenidas a este lugar, hoy a la fresca de verdad, en un patio, en una parcela de alguien muy especial, una señora a la que yo conozco desde hace mucho tiempo, que me ha permitido ocupar este maravilloso jardín para reunirme con unas excelentes manolitas que nos van a hablar mucho de lo que hacen en su pueblo. Primero porque son un grupo de teatro de manolitas maravillosas, mayores, que tienen mucho que enseñar. Bienvenidas Marisa, Carmen, Susi, Teresa, Celia, Maite, María Jesús y Pepa a este ratito a la fresca. Por ahí se nos aparece otra manolita que ahora se va a sentar aquí a mi lado y bueno, con todas ellas vamos a charlar sobre cosas muy interesantes que pasan en el entorno rural, que son ese grupo de teatro y una asociación cultural que lleva más de 20 años, ¿no? No, la asociación lleva menos, creo que será sobre los 9 años, 2014. Pero el grupo de teatro, ¿el grupo de teatro? El grupo de teatro es anterior a la asociación. Sí. Ok, pues bueno, primero vamos a hablar con su directora, la directora del supergrupo de teatro, que es Marisa. ¿Veis que estoy mirando allí? Sí, pero Marisa, la tengo aquí y es que voy a hacer un paneo, voy a hacer un super paneo para que veáis que no estoy sola, que estoy con muchas manolitas que han venido a sentarse conmigo aquí a la fresca. Así que iremos moviendo esta camarita porque los recursos son los que son. Así que Marisa, cuéntanos de dónde sale la idea. Marisa, colócate el micro tranquilamente y cuéntanos de dónde sale la idea del grupo de teatro. Bueno, pues en realidad cuando yo empiezo a tener en el ayuntamiento de Villavieja de Lozoya un compromiso porque soy concejal, me encargan trabajar con las mujeres del pueblo y me encuentro con un grupo de mujeres que en ese momento estaban enfadadas porque habían tenido una escuela de adultas donde ellas aprendían, se lo pasaban bien. A mí me sorprendió, ¿no? Esos ansias de seguir aprendiendo, querían recuperar esa escuela de adultas. Cosa difícil porque era un programa de la Comunidad de Madrid que se suspendió. Entonces, entre las cosas que hacían en la escuela eran obras de teatro. Como ni desde el ayuntamiento ni desde la comunidad podíamos recuperar todo lo que era la escuela de adultas. Yo me ofrecí, en la medida de mis mínimos conocimientos, a que podíamos montar obritas de teatro, quedar un día, ensayar y bueno, pues así empezamos. O sea, muy animosas todas. Ellas ya tenían experiencia porque habían trabajado con la profe de la escuela de adultas y ahí empezó el germen del grupo de teatro que primero se llamó Las Chicas durante bastantes años y después de nuevas incorporaciones lo llamamos La Compañía. Vale, muy bien. La Compañía que luego mostraremos, tengo aquí, se acaban de hacer camisetas y luego la mostraremos aquí para que las veáis. ¿Qué es lo que destacas sobre todo del grupo de teatro? ¿Qué ha conseguido el grupo de teatro en este pueblo? Que es un pueblo en el que ayer vi, creo que, no sé si son datos actualizados, pero creo que en 2017 tenía censados 185 personas. Ahora habrá alguna más porque desde la pandemia hemos valorado mucho tener estos espacios rurales y estos jardines y campito para pasear. Pero bueno, podemos estar hablando de cuánto, 250... 268 o 69 por ahí. Bueno, pues esto es un pueblo en la Sierra de Madrid, Villavieja, de Lozoya, que... Lo puedes decir en alto cariño, Sierra Norte, sí, de la Sierra Norte, que está, pues eso, a las faldas de la montaña y que, bueno, pues este es el entorno en el que se encuentran estas mujeres cohabitando. ¿Qué es lo que ha conseguido el grupo de teatro con vosotras? Bueno, yo creo que lo que hemos conseguido nosotras con el grupo de teatro es coheccionarnos. Creo que es importante, yo creo que la conexión entre todos y todas, porque ahora tengo que decir que se incorporó un chico a trabajar con nosotras, el único que se ha atrevido durante estos años... Que al final no ha venido. ...con la mayoría de mujeres. Igual viene. Está malito. Ah, que está malito. Pues sí va a venir, ¿eh? Y vamos a tener un manolito aquí, que se atreve a estar con todas estas maravillosas mujeres haciendo cosicas. Así que, bueno, pues nada, que se ponga bueno. Lo valoro mucho, porque en un pueblo donde los hombres generalmente no participan en nada... Esas masculinidades. Entonces, que a él no le importara... Primero le llamamos porque necesitábamos puntualmente a un chico, pero luego decidió quedarse. Entonces, yo creo que eso es de valorar. De valorar, sí, por supuesto. Entonces, yo creo que fundamentalmente en el grupo de teatro, primero no lo pasamos bien, eso es muy importante, si no, no podríamos seguir. Vamos aprendiendo. Yo creo que hay habilidades que vamos manejando, pues el hecho de tener que memorizar, el hecho de tener que ir todos los viernes y repetir, es importante. Y luego creo que como... que nos valoramos como grupo. Creo que todas pensamos que hacemos cosas interesantes y que podemos aportar al resto del pueblo o al resto de la gente que quiere ir a vernos, por lo menos diversión, entretenimiento. Y además habéis tejido una red colaborativa, porque no es solamente el grupo de teatro. Bueno, el grupo de teatro ahora lo integramos en la asociación. Están casi todas y prácticamente solo hay una persona que no es de la asociación dentro del grupo. El resto sí que estamos dentro de la asociación. Entonces, estamos intentando, a través de la asociación, ir a trabajar, a presentar nuestros trabajos a otros sitios. Creo que por primera vez estamos empezando a salir de lo que es estrictamente Villavieja de Lozoya, que hasta ahora nuestro trabajo consistía de verdad en trabajar todo el año para preparar la obra para las fiestas. Entonces, ese era el leitmotiv del trabajo. Pero no solamente hacíais la obra, que aquí se hacen muchas cosas culturales que han salido de esa asociación y de esas ganas de hacer cosas, precisamente. O sea, la cultura de Villavieja se ha movido bastante a través de esta asociación. Sí, pero yo creo que la asociación tiene muchas actividades. De hecho, aquí estamos prácticamente todas, somos de la asociación, todas, y podemos intervenir porque hay gente que se dedica también a organizar otras cosas. Y bueno, por supuesto que la asociación se dedica, ponemos cine cada 15 días durante el invierno, que es muy duro en la sierra. Entonces, pues tener una actividad, sabes que cada 15 días puedes ir a ver una película que intentamos que sea lo más actual posible. Hacemos tertulias como las que ayer tú estuviste. Salimos al campo a hacer marchas. Yo creo que diversificamos mucho las actuaciones que queremos hacer. Entonces, hasta ahora también tenemos que decir que tampoco es que se incorpore mucha más gente del pueblo a nuestras actividades, ¿eh? O sea, así como en el grupo de teatro hay personas que se han ido por diferentes motivos y se han incorporado cinco personas nuevas. Con la asociación yo creo que tenemos ahí un hándicard. Que no conseguimos incorporar a gente nueva, ni de... Aunque sí que ahora, el último dos meses, se han incorporado algunas personas, y además jóvenes. Pero bueno, yo creo que ese sería uno de los puntos más débiles de la asociación. Os voy a pasar el micro por si alguna quiere hablar, quiere participar. Porque no somos todas de la asociación, no voy a contar yo toda la historia. A ver, espera. ¿Qué te pongo? Bueno, yo en cuanto a la asociación, añadiría que siempre tenemos actividades de celebración de días importantes y fechas conmemorativas, como puede ser el 8 de marzo, como puede ser el Día del Libro, en fin, que también procuramos hacer otras actividades. Y en cuanto al teatro, yo creo que lo importante del grupo es que luego el pueblo, generalmente y mayoritariamente, está expectante para ver qué han preparado este año, a ver qué obra van a poner y cómo nos vamos a divertir. Y yo creo que eso es importante, porque hacemos un trabajo cotidiano, como decía Marisa, de todos los viernes, de implicarnos, de comprometernos. Pero yo luego creo, a mí lo que más me gusta es ver la cara de expectación que tiene el pueblo cuando ponemos la obra, cuando la estrenamos. Acaban de pasar unos señores en bici gritando, o sea, cosas de manolitos, ya sabéis. Eso era lo que yo quería añadir a lo que decía Marisa, que a mí personalmente me gusta, pues porque eso, como he dicho ella, hacemos grupo, nos divertimos o tratamos de divertirnos, algunas veces un poco menos, porque claro, vemos que no nos sale, que se nos olvida, que la directora nos regaña un poco, pero bueno, solo es un poco. Bueno, yo debo decir que os he visto y si yo fuese directora en este grupo de teatro, a lo mejor os regañaba un poco más. Pero bueno, a ver, ¿tú quieres decir algo? Bueno, sí, yo durante el invierno no estoy normalmente en Villarieja, entonces participo de menos cosas. Y también ya soy muy mayor, lo de las rutas ya se me hace un poco puesta arriba, aunque sea llanito. Y bueno, yo admiro lo que la Junta Directiva hace en la asociación por sobrevivir, porque dificultades hay muchas, no tenemos muchos apoyos, ni por las instituciones locales, ni por la población en general, entonces ellas con su constancia están ahí inventando cosas y sobreviviendo. Entonces, bueno, yo estoy encantada y partidaria de que la asociación, a pesar de todo, sobreviva, porque es un testimonio también en el pueblo de cultura, de necesidad de cultura, de que hay alguien que piensa en otras cosas que no solo el bar o lo cotidiano o el trabajo. Hay que decir que, bueno, primero, los pueblos, las actividades culturales, normalmente que se hacen en los pueblos, suelen estar gestionadas por asociaciones culturales. Además, asociaciones sin ánimo de lucro, en la que son las cuotas de las socias, en este caso, también hay socios en esta asociación, pero, como podéis ver, aquí las que hacen, las que ponen en marcha, las que organizan, en general, las que tienen las ideas, y como suele pasar habitualmente, son ellas. Entonces, es verdad que aquí hay gente que vive todo el año y gente que viene fines de semana y pasa luego las largas temporadas de vacaciones, verano, etcétera, que no todas vivís permanentemente aquí. Pero sí que es cierto que en vuestra asociación, además del grupo de teatro y de tal, habéis organizado en todo este tiempo las jornadas de la vereda y la villa están organizadas por la asociación, que esto... Colaboramos. Bueno, las organiza el ayuntamiento. Las organiza el ayuntamiento y la asociación, en principio, colaboraba. Colaboraba, muy bien. Pero es algo en lo que se implica todo el pueblo, o gran parte del pueblo. De todas maneras, en todos los pueblos acaba ocurriendo una cosa, y es que las personas que participan activamente son las que tienen iniciativa, que no todo el mundo tiene iniciativa y no todo el mundo tiene que tenerla. O sea, en realidad, cuesta mucho levantar las cosas. No, es que Villavieja tiene una tradición ya desde hace bastantes años que realmente son las mujeres las que han movilizado, las Manolitas, que tú llamas, han movilizado y movilizan el pueblo. O sea, que no se hace nada, creo yo, salvo lo que se haga con los niños, que los padres lo hacen y tal. El resto no se puede decir que se hace sin las mujeres. Todo se lo han hecho las mujeres. Pero esto no es solo Villavieja. Esto es intrínseco de la cultura popular. Son las mujeres las que se preocupan por la cultura. De hecho, en las ciudades, las que van al teatro son las mujeres de más de 40. Las que leen libros son las mujeres de más de 40, e incluso me atrevería a decir de 50. Pero son las mujeres las que mueven la cultura de un país. Aquí y probablemente en la China popular, como decía aquel. Yo quería preguntarte, porque tú has escrito un libro de... Bueno, tú ibas a hablar, luego hablas. Tú has hecho un libro de Villavieja, ¿no? Sí. Ahí ya tiene. Gracias. No hace falta que te lo... No hace qué. No, no, no hace falta. Bueno, pues a ver si puedo hablar por primero. Sí, que estás un poco tocadica. Efectivamente. Creo que conoces el libro. Ayer me sorprendí mucho porque había más personas que no eran... Que aunque eran de Villavieja, ya no vivían en Villavieja y tenían ese libro como un libro de referencia de las costumbres de la Sierra Norte. Yo estoy muy orgullosa de que me hayan elegido para hacer... En principio era un homenaje a las personas mayores que habían vivido los peores tiempos de nuestra historia. Los de la guerra y los de la posguerra. Pero en realidad es un libro etnológico, aunque hay una parte histórica. De las costumbres, de la agricultura, la ganadería, el trabajo de la reguera para regar los huertos. Porque ha sido un privilegio de Villavieja el poder regar los huertos. Y una cosa que yo dije ayer en la charla, en la tertulia, es que los grandes economistas consideran que esto era una zona subdesarrollada porque se autoabastecían. Y yo quiero decir... Es muy inteligente eso de autoabastecerse. Exactamente. Y yo, que soy también rural de otra zona, pues sé el valor que tenía el huerto o la huerta. Mi padre, sábados y domingos, como no iba a misa, se dedicaba a cultivar las berzas, los tomates, lo que sea. Y yo sé el valor que tenía ese cerdo que se mataba una vez al año, las gallinas, en fin. Yo quiero decir que, aunque no era una economía de mercado y que había muy poquísimo dinero y muchas necesidades, pero también había comida. Claro. Decía María Jesús que su madre decía tenemos que comer las mondas de la patata y en los pueblos come la patata entera. Claro. No es baladí que la mayoría de organizaciones ecologistas y demás tiendan hacia el autoconsumo, hacia el autoabastecimiento energético y demás. Y sean los gobiernos y, sobre todo, las grandes multinacionales, las que no nos permiten precisamente hacer eso. ¿Y por qué no nos lo permiten? Porque se les acaba el chollo. Tienen un negocio... O sea, si nosotros tenemos nuestro huertito, nuestro cerdito, nuestras gallinas para los huevos y, por lo menos, comer y nuestra casica al lado, somos locales, no necesitamos que vengan espárragos de China, podemos comer y seríamos más libres. Esto para empezar. Y si además nos podemos poner ahora placas solares para tener energía, pues eso nos haría muy... Esto es muy revolucionario. Eso nos haría muy libres y es lo que ocurre con la economía de mercado y el neoliberalismo salvaje en el que vivimos que no nos permite esa libertad. Eran muy sabios en la Sierra Norte, que no pobre, como decía Teresa. Porque hay que decir, ayer estuvimos en una charla que se dio aquí por estas maravillosas mujeres que saben mucho porque Teresa ha sido alcaldesa de aquí durante mucho tiempo y tú has escrito esa obra y ayer estuvimos en una charla en la que ellas estaban haciendo como una especie de revisión sobre la Sierra Norte que durante un tiempo fue mal llamada Sierra Pobre de una forma yo creo que intencionada pero que en el fondo creo que le ha hecho un gran favor a esta zona porque no se ha masificado y puede ser de las pocas zonas de campo de Madrid que no está masificada, que puede tener un desarrollo más sostenible y sobre todo pueblos con identidad de pueblo todavía. Porque todo lo que hay en la zona de la Sierra Norte son pueblos pequeños de 200-300 habitantes, los más grandes estamos hablando que pueden llegar a los 3.000, 4.000 pero tenemos pueblitos que todavía viven en entornos muy chiquititos. ¿Cómo es, chicas, vivir en un pueblo tan pequeñito siendo mayor? Quería añadir una cosita. Sí, sí. A ver, las que tenéis micro podéis hablar cuando queráis y me podéis cortar que yo además hablo como ya lo habéis visto. Este libro fue posible con la colaboración de Pepa que hizo el diseño del libro. ¿Pepa es? Vamos a... Vamos a... Yo soy Pepa. Bueno, ahora nos cuentas tú sobre tu trabajo en el libro. Y todo muy ilustrado con muchas fotos que creo que eran muy significativas sobre todo de los protagonistas y las protagonistas entre las que está Susi, está Teresa y bueno, pues en aquel momento el alcalde era que lo conocemos como Antoine, Antonio González, que es el marido de María Jesús, ¿no? Sí, sí. También la familia de Celia y de Maite salieron incluso hasta la abuela, pusimos a la abuela que ya había fallecido. Es decir, que ese libro a mí me... Y lo dije ayer, ¿no? Un poco para quitar ese mito de la hostilidad de la Sierra Norte, ¿no? Que todos los protagonistas del libro abrieron sus puertas y su corazón. Porque se contaron cosas muy personales y muy íntimas. También tratamos como el nacimiento, los noviazgos, los entierros, lo típico de una visión etnológica de la Sierra Norte. Claro, las cosas que pasaban, o sea, las cosas que dan vida realmente a la historia, ¿no? Es maravilloso que haya iniciativas para recuperar la memoria de los pueblos. Porque si no se recuperan en cosas como un libro o tal, pues al final todo eso se pierde. así que a mí me parece súper bonito y oye, que de aquí surgen muchas iniciativas muy creativas que además no en todos los pueblos se dan. porque yo debo decir que yo he vivido en la Sierra Norte ya lo he dicho muchas veces que soy más de pueblo que las amapolas y es cierto que no en todos los pueblos de la sierra ha habido un movimiento o sea, un grupo de mujeres tan activo como el de como el de Villavieja. Se nos ha sumado Berta, ¿vale? Que ella está aquí ahora le daremos micro porque Berta o sea, como veis estamos aquí como dos generaciones ¿no? Generación Baby Boom y Generación X más jóvenes no esperéis en las asociaciones culturales y tal de pueblo porque las que seguimos diciendo las que mueven el mundo son las manolitas. Cuéntame un poco tú que has participado en 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 el libro en el proyecto todo este del libro acerca del micro porque si no no te oímos pues bueno la propuesta fue de Carmen que le echase una mano en en la paquetación del libro en proporcionar también algunas fotografías como ilustraciones y mi experiencia fue bonita fue muy bonita porque conocí muy profundamente algunas personas a través de sus escritos de las entrevistas que Carmen les hizo a estas personas de hecho el contacto que he mantenido con estas personas que yo solamente en alguna ocasión he acompañado a Carmen en alguna entrevista pero he hecho como una especie de de ligazón con estas mujeres y hombres porque había también hombres que que me ha hecho entrar un poco en el corazón de de este pueblo este pueblo tiene sus cositas como todos los pueblos como todos efectivamente entonces hay una parte de la población que coincidentemente es la gente mayor es mucho más acogedora que los jóvenes digamos yo yo he sentido mucha hostilidad y además es curioso yo soy lesbiana me casé me casó un alcalde aquí en Villavilla hace en el 2005 y estamos hablando del lesbianismo en el entorno rural de mujeres de mujeres mayores o sea estas señoras son muy rompedoras hay que tener muchos ovarios para ser lesbiana en un pueblo en la Sierra Norte hombre estamos en 2024 pero ya sabemos cómo está el patio si el patio está un poco mejor está un poco mejor que antes pero también está un poco así como en regresión yo creo que todo está un poco en regresión y además a mí me da las sensaciones yo vivo aquí desde hace bueno tengo una casa desde hace 25 años pero vivo fija desde el 2013 que me vine con mis padres porque mi padre enfermó de Alzheimer y pensé que en este entorno él iba a estar mejor de hecho bueno se murió pero yo creo que que lo hicimos bien me he perdido porque no sé de qué estabas cuando te casaste yo me casé aquí y curiosamente la aceptación de de mi y de mi de mi pareja que murió fue por parte de la gente mayor no hubo hostilidad por el hecho de ser lesbiana no no y además me parecía como que lo recibían con mucha naturalidad sin embargo por parte de los jóvenes tienen otra actitud la siguen teniendo sí es curiosa y más homofobia sí lesbofobia sí bueno pues y si retomo el lo del libro pues tengo que decir que con Carmen hemos hecho tres proyectos de libros de libros uno fue a un artista que vivía aquí que era Pedro Morillo un pintor que le hicimos una biografía una biografía y ahí es donde empezó nuestra colaboración y luego el último libro que ha editado Carmen que se lo ha editado una asociación feminista de Asturias que sobre como me gusta feminismo y Asturias las comas es que soy muy fan de las comadres entonces pues ese libro ha salido hace poco pero ya se ha acabado la edición ya no hay más es sobre la maestra de Villavieja una maestra represaliada después de la gracia que acabó dio con sus huesos en la cárcel y acabó en la cárcel y se murió en la cárcel y todo ese trabajo nace de vuestra propia voluntad de de decir hay que contar esta historia ¿no? hay que hacer esto dime el trabajo de contar por ejemplo la historia de la maestra bueno pues la historia de la maestra una cosa trae la otra ya y fue precisamente la madre de Maite la que me preguntó si tú eres asturiana a lo mejor sabes algo de esta mujer que fue la maestra de Villavieja digo yo ¿de dónde era? porque ella era asturiana y republicana entiendo bueno era una funcionaria no se manifestó expresamente políticamente lo que pasó un poco con las maestras claro entonces esta mujer era de Villaviciosa que es un pueblo que está bastante cerca pero yo el primer contacto que hice fue por internet buscando su nombre y sus apellidos y efectivamente encontré que encontré a la familia y sobre todo encontré a los mis nietos a los mis nietos que ya habían recopilado muchísima información sobre todo de la parte de funcionaria es decir dónde sacó la carrera y de la vida personal con quién se casó qué pueblos en qué pueblos vivió etcétera etcétera y luego pues ya le coge la guerra aquí que el frente toda esta zona fue el frente y lo fue durante tres años y esta mujer en la guerra se declara el 18 de julio y ella el 28 de julio ya está en Madrid baja a Madrid con un señor que trabajaba en las vías del ferrocarril y ya en Madrid el ministerio de educación la destina a Murcia la destina a Murcia y allí está durante tres años trabajando con los niños desplazados regresa a Madrid se presenta a las nuevas autoridades las nuevas autoridades reclaman información de ella de Villa Vieja de Villa Vieja y y dan muy malos informes ¿por qué? porque hubo un conflicto fuerte muy fuerte cuando la república exige que las escuelas sean laicas la escuela laica les obligan creo que lo hizo la mayor parte de los funcionarios porque los funcionarios obedecen órdenes y decretos quitar el crucifijo de la iglesia y eso le lleva a un enfrentamiento con la otra parte con la que querían seguir con las tradiciones religiosas ya no creo que haya hecho nada más esa mujer en el pueblo sí que no era una comunista acérrima se había enfrentado con el mandamás del pueblo secretario del ayuntamiento ella dice que por su mal carácter ella también debía tener carácter fuerte pero el secretario parece que era bastante dominante bueno ya sabemos que cuando una mujer tiene carácter y habla se la acusa se la suele acusar de 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 bocazas de de borde de histérica de suma y sigue ya sabemos todas las manolitas sobre todo las que tienen iniciativa o las que tenemos y las que hablamos lo que nos encontramos al otro lado así que me parece súper interesante lo de yo no sabía lo de la maestra no 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 pero que igual igual me lo ha contado y luego me lo ha contado Susi que es esta señora de la que yo he hablado que conozco desde hace mucho tiempo y que me encanta y a la que admiro porque si queréis pasarle el micro Susi es pues esta señora de la que estoy hablando porque tiene una energía brutal está hecha polvo de artrosis de de esas cosas que tienen las mujeres mayores que han que han trabajado mucho que han que han tenido que cuidar que han tenido que han ido a servir que han ido a servir en aquellos tiempos los que había que ganarse el pan y y bueno pues yo la admiro mucho porque ella es uno de los es una de las mujeres activas de Villavieja y dentro de sus achaques de la edad pues es es una gran actriz del grupo de teatro y está súper metidita en en todas estas cositas que que me gustan a mí de las de las de estas manolitas de Villavieja y quería que me contases tú un poco cómo es vivir en Villavieja porque tú sí que vives todo el año yo vivo todo el año en Villavieja sí una vez que yo empecé a venir aquí a mí me gustaba mucho y cuando ya hicimos nuestra casita y tal yo me venía los viernes y dejaba a mis hijos en en Alcobendas y a mi marido trabajando luego venía él y ya nos íbamos pasábamos el fin de semana y nos íbamos para allá y entonces fue cuando yo empecé con el grupo de teatro cuando ya venía aquí los fines de semana y tal yo empecé con el grupo de teatro con la profesora que teníamos del aula de adultos que se llamaba él ¿cómo se llamaba lo de Buitrago? Marisa el Centro de Adultos de Educación de Adultos tenía un nombre el Centro de Educación para Personas Adultas sí y nada a mí me encantó el teatro y además pues lo que decía antes me parece que lo decía María Jesús que la gente estaba encantadísima y salía contentísima de cuando hacíamos el teatro que estaban esperando la siguiente obra para para el año que viene porque hacíamos más o menos era una al año no hacíamos más y con lo cual sí llevo muchos años en el teatro y ahora pues como ha dicho la Manolita que nos está grabando que tengo mis achaques y es verdad y me he querido retirar pero el grupo no me ha dejado con lo cual sigo en en el grupo sigo en la asociación y estoy encantada con todo ello me apunto a todos los talleres que dan menos al de gimnasia ahora porque como me operaron de la columna no puedo ir todavía pero sí me gusta el pueblo me gusta mi entorno me gusta mi grupo de teatro me gusta mi asociación y me gusta la gente en general que bueno que sí que como ha dicho Teresa tenemos muchas trabas en muchas cosas pero seguimos adelante muy bien a ver que quieren por aquí hablar voy a aprovechar si me pasáis un micro de los vuestros para Berta porque ha llegado Berta pero sí se ha perdido la almarilla no te preocupes que Berta es la secretaria la secretaria no la presidenta la presidenta la presidenta la señora presidenta Berta es la Manolita como yo más joven que hay aquí que se sumó a este grupo de teatro uy de teatro bueno está en el grupo de teatro ella vino aquí ha sido monitora de talleres con ellas ha estado trabajando con todas estas mujeres haciendo cosas maravillosas porque una de las cosas guays que se están haciendo en el mundo rural es montar montar talleres para que las mujeres no estén en casa limpiando que es un rollo y vayan a pues a sobre todo a juntarse a juntarse que siempre es maravilloso juntarse y que a partir de la menopausia es algo que nos gusta mucho hacer a las mujeres bueno a mí me gusta ya todavía me queda lejos bueno sí sí pero que quiero decir que yo a mí también me gusta creo que me queda lejos igual yo estoy me da así toma yo estoy yo estoy en la menopausia o sea que o sea yo yo la he la he vivido recientemente y lo he dicho lo digo siempre para mí es una liberación así que no es un problema para nada de hecho me ha hecho juntarme con todas mis amigas con todas mis amigas y además poner en marcha este proyecto que me encanta porque conozco a mujeres maravillosas vamos contigo que querías hablar sí bueno yo pienso que nuestra asociación aunque es nueva no es muy antigua yo quisiera quiero recordar que cuando Tere empezó aquí de alcaldesa sí que se formó un grupo muy numeroso de mujeres que entonces había que ya han muerto y que no ha habido relevo y se utilizó un local que todavía se llama el local de las mayores pero que nosotros un poco queríamos con nuevos nuevos aires y con nuevas cosas nuevas aportaciones pues hubiésemos querido que hubiese sido una continuidad de aquello que es verdad que en Villavieja había mujeres yo las he conocido que además no era de aquí Gina que la decía mi marido se puede poner como quiera mi marido pero yo no dejo de ir no dejo de ir no iban casi hombres en principio nada luego sí que fue alguno pocos pocos pero iban pero se dedicaban pues a charlar hacían las manuelitas a la fresca lo que anterior a charlar jugar a las cartas y bueno pues se reunían hacían sus comidas sus cenas cuando terminaban cada tres meses sí cada tres meses eso es trimestralmente lo llevaban dos personas sí y luego cuando esas personas cumplían ese trimestre cuando esas personas cumplían ese trimestre entonces con lo que se sacaba de los cafés y la coca cola y esas cosas que allí se consumía porque entonces se iban más días más que los domingos pero entonces se iban viernes sábado y domingo y se hacía una comida y la hacíamos allí la hacíamos allí entonces estaba la asociación de las serranas se llamaba eso la asociación de las serranas pero llegó un momento que nos exigían llevar libros y todas esas cosas y ya no sabíamos y ya éramos bastante menos gente que la que había y se dejó de la asociación se rompió y a partir de ahí pues vamos el grupo que más o menos en el invierno somos cuatro ahora mismo las que vamos nada más como mucho luego en verano hay más gente pero cuatro cuatro manuelitas juntas echando unas cartas tomándose un café tomándose un café eso es una maravilla charlando de que pues muchas veces de las estas tradiciones que había antes de tus cosas que se han ido perdiendo muchas de ellas que todo eso pero sí entonces cuando dice Maite había mucha más gente en el centro mira no sé si viene mucho a cuento pero yo creo que sí con esta conversación aquí viene a cuento todo lo que tú quieras decir esto es libre que en un momento dado las mujeres protagonizaban todo desde las instituciones que en un momento eran la alcaldesa una concejala la jueza las señoras de la limpieza por primera vez por primera vez todas eran mujeres entonces hubo una apertura que apoyó no que lo hizo porque lo hacía la gente pero hubo una apertura institucional también que apoyó que esto fuera y el local era suyo y para eso se hizo y lo cuidaban más que su casa y lo trataban como suyo y eso fue el germen de una vida muy seria de asociacionismo de mujeres y sobre todos adiós Manuel y sobre todos y sobre todo quiero decir Manuel vas a salir en un vídeo no te importa ¿no? no, bueno un rato hasta luego y sobre todo quería decir esos ratos porque claro aquí Villa Vieja a la fresca se puede estar en julio y agosto porque ya es agosto ya cuesta sí, sí, sí que ya hace fresco entonces claro los ratos los ratos que esos ratos de Manolitas se pasaban en ese lugar yo creo que hay que señalar también que estas Manolitas que hicieron el libro por iniciativa también de aquella corporación que tenía esa sensibilidad y otras muchas por supuesto pues lo han hecho con todo el cariño y sin dinero por medio sí, sí y sin dinero por medio aquí tenemos claro cualquiera edita un libro posiblemente y cualquiera escribe del folclore y del bar y de los peces pero cobra su dinerito y ellas no aquí tenemos tenemos clarísimo que todo todo se ha hecho a base de pico y pala y sin ganar un duro y sin nada o sea si ha habido algún fruto ha sido para la asociación y para el pueblo porque el resultado ha sido fomentar todo el todo el tejido del pueblo y sobre todo la memoria la memoria histórica que es muy importante bueno pues voy a hablar ahora mismo Pepa que también quiero decirlo Pepa también es un puntal en la asociación muy importante porque está pendiente y edita todo lo que va a ver en los whatsapp y nos ayuda a comunicarlo hace carteles pone carteles habéis conseguido o sea tenéis un era fundamental tenéis un grupo tenéis un grupo de trabajo que ya quisieran muchas empresas tener porque funcionáis bueno claro pero todavía es peor porque gratis o sea trabajar gratis no lo hace todo el mundo y más por el bien general o sea que hay que darle muchísimo valor a ese trabajo que que estáis haciendo que a mí me parece vamos o sea yo ya os lo he dicho que soy fan soy muy fan de lo que hacéis yo quería decir que aquella corporación que bueno la corporación de Antoine cuando era cuando era alcalde nos facilitó también es un proyecto que tenía la asociación que que salió no solo de la asociación sino también de aquella corporación que fue una charanga la charanga guirigay sí 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 he dicho que habíais hecho muchas cosas y estaba fantástica la charanga y yo no y no me podré acordar de o sea yo no me acuerdo porque yo no he estado aquí permanentemente y no puedo saber o sea lo que se me llega por la familia pero sé que habéis sido una de las asociaciones más activas probablemente de toda la sierra o sea que la charanga fue anterior a la no se formó entonces se formó se formó la asociación y la charanga al mismo tiempo al mismo tiempo por el padre de Berta sí entonces entonces vive aquí Miguel Hernández que es otro no Miguel Hernández que conoce todo el mundo sino el padre de Berta que es saxofonista y es un loco del jazz y un hombre un poco loco madre mía es que estamos un manolito muy especial es que estamos hablando de jazz en un pueblo de doscientos y pico habitantes cuidado que pasan muchas cosas en los pueblos pasan muchas cosas que en la ciudad se creen yo es que ya sabéis que soy muy de pueblo en la ciudad se creen que lo saben todo pero en los pueblos bueno porque ¿dónde veranea la gente de la ciudad? en los pueblos la gente de la ciudad veranea en los pueblos y en los pueblos pasan muchas cosas así que aquel proyecto pues se cayó porque Miguel se fue que era el que dirigía la charanga y tengo que decir también que la mayoría de la gente que estaba en esa charanga no habían tocado nunca un instrumento salvo Miguel y yo que tocaba en una charanga feminista en los años 80 yo tocaba el clarinete Miguel Saxo y entonces cuando Miguel se fue la charanga fue decayendo pero aquella corporación prestó instrumentos los compró son del ayuntamiento los compró y se los cedió a la a la asociación y así empezamos y yo creo que nos duró el tema pues tres o cuatro años creo recordar otra cosa que hacíamos que se nos ha pasado y que también no sé si se ha caído o o lo podemos ir retomando es el concurso de relatos cortos porque salían cosas bonitas además aunque participaba muy poca gente en las lecturas sí que participaba venía gente a verlo sí es un poco lo que hablábamos antes aunque las cosas surjan de un grupo pequeño pero siempre luego las disfruta todo el mundo porque al final es lo bueno que culturalmente pues las cosas se hacen para ser vistas se trabaja en el teatro para para ser para para que se vea bueno pues voy a ir con Berta ¿vale? porque Berta que la tengo aquí a mi lado a uniciso primero pues toma Miguel espera Miguel era muy emprendedor sí vamos a ver Miguel es el padre de Berta el padre de Berta y de hecho nos metió un año a hacer parte de Juan Tenorio espectacular que no queríamos porque porque eso pero él se sabía el Juan Tenorio de cabo a rabo y quería que hiciesen y al final hicimos una parte no sé qué parte fue la que hicimos la del cementerio la del cementerio eso es y vamos que quedamos encantadas pero peleó con nosotras un montón la vida y por haber para que le diéramos el tono para que yo me acuerdo de Isabel Marcos a Isabel Marcos es que es que hay que hablar en verso y era más complicado claro que la prosa entonces costó costó un poco pero en realidad quedó espectacular salió muy bien al final salió genial 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 y es una cosa que deberíamos intentar repetir es que él ha querido ya sí él ha querido ya por favor hay que describir a Miguel y que venga a hacer esas pequeñas escenas del Juan Tenorio para el día 1 de noviembre que es lo tradicional el día 1 de noviembre que pasa el 1 de noviembre ya hay muertos ya hay muertos ah vale es cuando se representa aunque ahora es Halloween ah vale vale es que estaba bueno yo quería hablar de otra actividad que empezó cuando Marisa era concejal de cultura que es las exposiciones se hizo en la antigua casa de teléfonos que estaba en ruinas se hizo esa sala de exposiciones fue un poco una idea de los arquitectos yo creo que para que se hubiese tenido más tirón tendría que haberse convocado al pueblo y que el pueblo decidiese para qué quería ese edificio bueno el caso es que se hizo ese edificio que es pequeño pero pero se pueden hacer exposiciones aprovechando bien el espacio de los dos pisos etcétera y se pueden hacer más cosas además con mucha dificultad conseguiste que el grupo itiner expusiese aquí el grupo itiner son las exposiciones de la comunidad de Madrid pero precisan salas más grandes de todas maneras la chica que lo llevaba pues se hizo todo lo posible para que se adaptase a las propuestas que ellos hacían bueno pues pasaron bastantes exposiciones y luego viene una exposición en la que Pepa también fue fundamental por su manejo de los audiovisuales y de las nuevas tecnologías que fue una exposición sobre el agua el agua en toda la Sierra Norte el papel que ha tenido bueno pues la construcción de los pantanos en los que trabajaba gente de Villa Vieja que incluso caminaban dos horas para llegar al trabajo y bueno pues la última exposición que hemos hecho que era ya con gente de Villa Vieja y yo creo que fue un gran éxito sí porque por primera vez dos señores dos señores han participado un neorural de la urbanización de los llanos y Félix que es un artista completo bueno e Hilario con sus con sus cuadros y su y yo creo que estuvo muy bien también expuso una obra Antonia que no quería por nada el mundo exponer porque tiene una obra de punto de cruz pero pero qué obras si yo he descubierto si yo he descubierto las obras de Velázquez obras del greco que no es lo típico que hacemos de punto de cruz una servilletita no sino son las meninas las meninas o sea que creo que fue un éxito esa exposición yo he descubierto lo del punto de cruz porque además tengo un vecino que falleció su mujer y todas las obras que había hecho las está exponiendo por allí por la zona en la que vivo y claro cuando fui a verlo flipé porque yo no había visto eso con punto de cruz jamás o sea y es eso o sea fotografías fotografías hechas a punto de cruz me parece maravilloso pues bueno voy con Berta que Berta pues como decimos es hija del pueblo ¿no? porque es hija de bueno Berta podríamos decir que eres eso que hoy se llama neorural que no sé yo si 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 piserrana eres de un rollo perro flauti que se ha venido a vivir al 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 estoy dejando lo más lo del perro flauta le hago más de más rural estoy haciendo más ibarita incluso casi estoy dejando el hipismo estás dejando el hipismo pues voy a hablar un poquito con Berta porque Berta ha sido ha sido espera que voy a colocar la cámara para que se nos vea las dos bien Berta ha sido vente para acá y así hablamos a esa cámara Berta ha sido ha sido monitora de todas estas señoras todas estas manolitas y las has tenido en clase y habéis estado haciendo muchas cosas mis faldas las he tenido ahí como pollitos y has tejido o sea se han tejido redes aquí con esto bueno la red estaba ya hecha yo cuando cuando busco trabajo yo mi padre ya vivía aquí se fue a vivir a Denia yo ya las conocía a todas y entonces yo cuando busco trabajo digo pues yo voy a Villa Vieja a ver qué pasa ¿sabes? y nada y eché el currículum y la concejal bueno me ha encantado tu currículum yo además dejé muy claro además yo mi currículum lo dejo ¿no? de pues que trabajo para mujeres que me gustan mucho los ciclos femeninos que me he formado bueno pues en periodismo en doula que tengo un equipo de parto en casa que soy feminista y dijeron nos ha encantado tu currículum y yo dije está bien con lo difícil que es eso con lo difícil que extender el currículum feminista y dijeron y entonces claro pues era de tienes que trabajar con ellas te las vamos a presentar y yo venga pues a ver vamos a ver entonces la red ya estaba hecha o sea yo iba a proponer actividades pero la red ya estaba hecha claro fue muy fácil pues empezar ¿no? la dinámica de vamos a vernos a lo mejor se unía más gente cada vez ¿no? con el paso del tiempo pero la red estaba hecha y no era una red para mujeres era una red para el pueblo pero es que los hombres no vienen ya o sea hoy estamos aquí manolitas porque ¿dónde están los manolitos? pues en el bar o han pasado unos cuantos con la bici entonces claro era de ¿por qué solo van mujeres? no lo sé yo no hago las actividades la asociación no hace las actividades y dice oye para mujeres no se hace para todos pero si es verdad que eso lo hablamos una vez con el grupo a medida que te jubilas ¿no? hay gente que bueno pues trabaja toda su vida y cuando se jubila es como ¿y ahora qué hago? pues todas ellas se llenan de actividades me apunto a esto hago lo otro hago una excursión me apunto a teatro se mueven se mueven enérgicamente ellos no ya ellos de repente se jubilan y es como pum se quedan o sea pasan pasan varias cosas ¿no? que después de la menopausia las mujeres recuperan recuperan en parte a su como a su niña te baja el micro para que no tengas pena como dicen allí donde vivo pasa que nosotras recuperamos la unión con otras mujeres y queremos hacer cosas entre otras cosas porque la crianza nos tiene muy concentradas en esa tarea y si además trabajamos pues como que no hemos tenido tiempo de tener vida propia y la menopausia nos libera y nos lleva a decir que yo quiero hacer cosas y entonces nos movemos y tal y ellos como su sobre todo los que son más mayores como han sido los proveedores familiares en el momento que ya no tienen que proveer es como y ahora yo que hago no tienen no tienen iniciativa porque la masculinidad les ha posicionado en un lugar en el que si no tengo que salir a proveer a ganarme el pan y a tal si no han cultivado otro tipo de actividades es como de hecho la sala de las mayores de las mujeres yo hay veces que no sé ni cómo llamarla pero era como de ellas o sea era una sala de ellas entonces claro ya el espacio pero era de ellas no porque ellas quisieran sino porque no iba nadie más porque al final entonces es como que todo reúne para que los hombres decidan no yo no voy a las actividades no es que no tenga tiempo no estoy tampoco no pero que no me interesa claro hombre puedes decir a ver pues yo yo que sé no me voy a hacer una ruta porque ando me duele hago bueno pero que hemos estado todas las mañanas allí y no eran actividades que tuviéramos que hacer lo voy a decir así con la vagina tuvieras lo que tuvieras entonces era como ¿por qué no venís? bueno pues no sé pero en general es como eso se nota esa actividad ¿no? de ellas se jubilan y emprenden y empiezan a hacer un montón y hacen cosas sí entonces bueno pues era como muy fácil porque no hubo que hacer un gran llamado ¿no? es verdad que otras compañeras van a otros pueblos no conocen a nadie tienes que presentarte tienes que crear confianza aquí el grupo ya estaba hecho lo que quería decir Alilo de lo que dice de lo del lobby feminista bueno lo del lobby lo he dicho yo no 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 porque a mí me encanta que haya un lobby feminista mía vieja que aquí lo hay así sí sí por eso Berta ha dinamizado muchísimo pero aquí hemos coincidido mujeres de que venimos del feminismo o sea históricas del feminismo porque ya somos mayores porque María Jesús ha sido secretaria de la mujer de comisiones obreras de la secretaría de la mujer ella también ha participado en comisiones también en asociaciones estamos hablando de Maite y María Jesús Celia ha sido del MDM del Movimiento Democrático de las Mujeres más del lobby del lobby del lobby de mujeres de la vez 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 Marisa Carmen y yo hemos sido del colectivo de feministas lesbianas de Madrid quiero decirte que nos hemos juntado un grupito la red estaba hecha sí si es que bueno que sí Berta nos ha servido de muchísimo apoyo porque yo creo que has dinamizado muchísimo y además nos has abierto una ventana maravillosa aquí porque porque es verdad que esto a veces es arduo el vivir aquí con estas ideas y con estas cositas que tenemos en la cabeza loca a ver hay que decir que en España o sea estamos sufriendo un retroceso ideológico importante por parte de o sea no descubrimos nada si hablamos de que de que bueno tenemos dos España ideológicamente la progresista y la conservadora pero dentro del conservadurismo de la de España el entorno rural lo ha sabido lo está capitalizando de una manera muy brutal la extrema derecha y esto es esto es esto es así entonces esto lo que lo que hace es que la cohesión en lugares tan pequeños la cohesión a nivel político porque al final son los ayuntamientos los que toman decisiones para muchas cosas y aunque parezca que no pues la política en los pueblos hace muchas cosas lo hace todo sobre todo a nivel cultural a nivel a todos los niveles de lo que es el desarrollo del pueblo entonces es cierto que estamos viviendo un momento cultural en el que se están extremando mucho las posiciones y sobre todo tenemos una extrema derecha que capitaliza mucho el mundo rural por el tema por el tema de la caza los toros y la ganadería que no todos son así no pero sí que es cierto que la izquierda no está sabiendo capitalizar el descontento del mundo rural por muchos motivos y porque en el fondo bueno pues ya sabemos lo que es el populismo y tal no estamos aquí tampoco para hablar de política pero la vida es política y todo es política y lo personal es político por eso por eso por eso bueno por eso te digo que a mí me parece maravilloso que haya un lobby que lo decimos así como un poco de coña pero que haya un lobby feminista en el pueblo porque de alguna manera ayuda a sostener todo esto porque ayuda a tejer redes de mujeres y que no y que no desaparezca todo el entorno cultural y todo el trabajo que se ha hecho previo porque está ocurriendo yo vengo de la comunidad valenciana tenemos aún siento de decirlo pero es que tenemos un conseller creo que es el conseller de cultura que es torero entonces pues yo creo que no tengo que decir mucho más para saber dónde está yendo el dinero de la cultura de todos los valencianos y valencianas que estamos allí por lo tanto están desapareciendo cosas han desaparecido mucho presupuesto de igualdad ha desaparecido presupuesto de violencia de género ha desaparecido entonces es importante en tanto en cuanto la política es la que dice dónde va el dinero para apoyar esto o apoyarlo y yo creo que ahí es una cuestión de voluntad porque por ejemplo bueno aquí hay muchas que hemos estado dentro del ayuntamiento y dices a ver somos un pueblo pequeño y esto es lo que hay las cuentas son ABC y no hay más pero hay subvenciones es decir yo estaba por una subvención que yo no costaba dinero al ayuntamiento luego hay subvención por el pacto el pacto de estado contra la violencia de género claro si es que hay un dinerillo para invertir en eso te puedes traer una batucada la gente se divierte hombres y mujeres hay mucha subvención en la sierra se mueve gente que hace cosas espléndidas que no cuestan tanto dinero en un año de cultura en un pueblo como este lo petas por todos los lados puedes traer músicos puedes traer o sea haz un certamen de literario y llenas un fin de semana de manera gratuita haz un concurso de bandas de la sierra norte sí sí regala 500 euros que tampoco es pero si se presentan 20 bandas 20 conciertos tienes gratis o sea es mira lo que tú no amas no lo cuidas tú no amas la naturaleza pues tú no la cuidas tú no amas la cultura pues tú no la cuidas claro no no esto es así es decir no es impedimento de que aquí en la sierra en la sierra no tengamos gente que vale un potosí que no haya cultura que no te lo estén ofreciendo que no tengas medios la red y tiner como decía Carmen es una red de exposición itinerante gratuita que tienes que pagar 300 euros por un seguro y tienes tres exposiciones o dos al año no necesitas nada no yo no yo no hago actividades a mi manera de ver yo obviamente conozco a una colega que hace esto conozco a un colega que hace lo otro pues tiro de lo conocido claro de los neorurales que han venido aquí a montar una escuela de circo como hay unos chicos en la plaza de Villavieja que tienen una escuela de circo pues eso es como que hay franjas de edades que te cuesta más porque son adolescentes que cuesta pues tira por ahí muévelos hay iniciativas que son sencillas y fáciles claro a ver yo me he dedicado a eventos y la verdad que me gusta pero que quiero decir que si no tienes idea oye Marisa que podemos hacer con tal oye Pepa que podemos hacer de repente sabes que una vecina sabe de mecánica taller de mecánica para mujeres la asociación que sí que lo hubo a ver claro lo hicimos aquí es como cuando queráis hablar decís y os paso micro y y Marisa en el taller de mecánica sí sí estudiamos cuantas mujeres en el taller de mecánica y la verdad es que fue muy interesante claro hicisteis un taller de mecánica me parece un coche que habitualmente no lo hacemos aquí en este sitio porque fue muy polémico este patio era para más es que debo decir que este patio aparte de de ser de ser de ser en Villavieja la sede de las Manolitas porque esto ya se ha bautizado como sede de las Manolitas aquí vamos a hacer encuentros de Manolitas y nos vamos a ir ya 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 pero quiero deciros os emplazo porque me sabe mal dejar esto que yo quería dejarlo arriba pero me sabe mal dejarlo aquí porque porque acabamos de abrir como para hacer otro Manolitas más que de hecho os emplazo si queréis una temporada a otra a otro Manolitas y hablar de esto dime bueno si vamos a irnos y vamos a cerrar yo vuelvo al teatro se nos han incorporado Isabel al teatro que está aquí y Marían y Marían que no se te quito el cable no tenía Pac y Josie pero de las que están aquí quiero decir que Marían no la habíamos nombrado me parece y Isabel se había quedado ahí en ese rinconcito porque es muy prudente espera espera bueno ese está bien el tuyo está bien es muy prudente y entonces pues no quería irme sin sin decirlas y que el único Manolito que hubiera estado aquí es la pareja de Isabel que además venía en plan de bruja pero se ha quedado en casa por lo que es malito vale el técnico de sonido nuestro es mi marido que está sordo es verdad eso es un dato importante es verdad que en el grupo está Juan sí sí bueno además es eso es un títico de sonido eso que nos libra de todo bueno se le olvida poner los tuyos a un tuyos tú querías hablar yo os quería contarme el contrapunto yo soy urbanita vivo trabajo soy de Madrid y lo del asunto rural no me ha gustado nunca cuando vine aquí porque me trajo José encontré una asociación que me alucinó y dije yo quiero pertenecer a esa asociación claro porque vi que tenían una actividad cultural que me encantaba y en la cual yo quería participar y entonces todas todas las que están aquí y todas las que nos hemos ido incorporando y yo estoy agradecidísima a que me hayan descubierto muchas cosas que yo desconocía y si vengo a este pueblo es por ellas es por ellas yo lo siento por José pero es por ellas y aquí nos sale y aquí nos sale y por José que es el que nos nos hace todas las rutas y todas las cosas estas que las lleva él que bueno yo en las rutas ahora estoy participando poco pero pero las he hecho y nos han encantado el ambiente y todo el grupo es el que siempre nos pide jamón y croquetas y todas esas cosas de hecho yo creo que no ha venido porque le dije que no tenía comida no había comida que no iba a quedar definitivo si eso ese le retrae mucho pues bueno ahorita nos quedamos sin sin nos hemos quedado ya sin batería y y que le damos al palique y además es que me ha fallado la mesa que bueno es que ya sabéis me he tenido que comprar un ordenador nuevo porque me cargué este fin de semana o el otro así a lo tonto así que estamos me voy a despedir de estas manolitas sabéis que siempre regalo una joya pero esta vez lo que les voy a regalar es un taller para hacer todas juntas cada una su joya lo haremos este verano aquí en Villavieja en nuestro club social en nuestro club social que como veis es el jardín y y os emplazo para os emplazo os emplazo para tener otra reunión a final de verano tenemos otra si os parece bien y y vemos a ver cómo ha caído este manolitas en Villavieja en el mundo que yo creo que os vais a enamorar de las mujeres de Villavieja que son estas manolitas maravillosas que tenéis que que están aportando tanto eh han llegado a decirnos santas mujeres santas mujeres yo lo de santas ya sabes que soy atea pero yo sé que tú que hoy hoy se ha pirado la misa que eso eh somos plurales somos diversas somos mujeres y somos manolitas así que manolitas ya sabéis eh todas las redes sociales eh youtube spotify ibox seguid suscribiros compartir y nos vemos y nos veremos en Villavieja a final de verano eso un abrazo manolitas adiós a final de verano Gracias.